mis amigos de facebook en youtube gracias por sintonizar otra vez viene que lugar más hermoso tenemos aquí mire qué río más natural es un parque de guayamice aquí empresarial es un río que tiene unos cuantos kilómetros agua tranquila está bordeado por lo que son los trillos especialmente para correr caminar y andar en bicicletas totalmente público un parque público y en qué lugar más venía a pasar una hora para caminar distraerse está abierto todo el año la diferencia está en las tardes y era un poco más temprano porque ya oscurece pero miren qué lugar más hermoso mire qué río totalmente sin contaminación usted viene aquí hace ejercicio a la conversa y sobre todo comparte amigablemente con la naturaleza esto se llama aquí guayamice y siempre les recuerdo que soy hernán delgado agente de bienes raíces para la compañía iron valley aquí en pennsylvania en reding y estoy para servirles si quiere comprar vender o invertir contáctenme que estoy para servirles pase muy buen día y hasta un próximo vídeo bye bye